Información útil para la toma de decisiones Continuamos en El punto crítico Información útil para la toma de decisiones Cinco de la tarde con cuarenta y cinco minutos Regresamos, ya tenemos en la línea a la diputada Margarita Martínez Fischer Ella es presidenta de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana En la Asamblea Legislativa del Distrito Federal Diputada Margarita Martínez Fischer, te agradezco mucho el que nos tome la llamada Hola, muy buenas tardes, un saludo a todos de tarde Gracias, preguntando con respecto a la información que se venía dando a lo largo de la mañana Ya en la tarde, inclusive, donde se mencionaba que se había cancelado lo de la gran rueda Que se pretende construir allá en el bosque de Chapultepec Posteriormente, Tania Müller nos dice que es falso esto, que sigue el proyecto Que lo único que se canceló es lo del estacionamiento Y aunado a este proyecto del gobierno de la Ciudad de México Está el CETRAM, donde se han deforestado parte del bosque de Chapultepec Y se está construyendo lo que se pretende, las cimientos o bases de un edificio de más de 40 pisos ¿Qué opinión te merece y qué están haciendo en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal al respecto? A ver, pues nos habíamos despertado con esa buena noticia Los ciudadanos interesados que han estado trabajando en el tema de la rueda Mostraron en la mañana a un medio de comunicación, una comunicación a Sedema En donde se planteó que había sido cancelado ya por haberse retirado el concesionario Entonces, bueno, pues fue un anuncio que se hizo por parte de los ciudadanos Fue una buena noticia, si lo vimos como una buena noticia Finalmente luego, pues fue descartada por la secretaria En términos de que, bueno, había habido una confusión Más hay clave la preocupación por el tema de la rueda Que ya lo hemos expresado en diversas ocasiones No cumple el predio, ni el anterior, ni el actual Justo al auditorio, porque es una área verde No cumple con el uso del suelo para poder instalar esta rueda Que es una atracción, es un equipamiento que es una atracción Digamos, un juego mecánico Y que ya le hemos señalado Pues lo que nos preocupa es este gobierno Que está dando señales todo el tiempo encontradas Un gobierno que se ve sin rumbo, sin orden Y pues que realmente está generando una gran confusión En el tema del CETRAN, pues finalmente lo que conocemos del CETRAN Chapultepec es por una filtración que se ha ido generando Pero tampoco tenemos información oficial al respecto La semana pasada se aprobó un punto de acuerdo Para que hubiera una mesa de trabajo Entre la asamblea y otras autoridades Desafortunadamente no fuimos convocados a esta mesa de trabajo Hoy se decidió cancelar Y pues la idea es poder tener esta mesa de trabajo La próxima semana, tenemos la convocatoria oficial Precisamente para que nos puedan dar información oficial Nos preocupa mucho que haya estos bandazos del gobierno Esta información completamente dispersa Que no le da certeza a nadie, ni a los ciudadanos Fíjate que estuvieron con nosotros en esta misma mesa de trabajo Habitantes de la delegación Miguel Hidalgo Y de la delegación Cuauhtémoc Representados por Conciencia y Dignidad Donde nos manifestaban Que el gobierno de la Ciudad de México No ha querido soltar información Por lo que nos comentas a la Asamblea Legislativa del Sito Federal Y en tu calidad de Presidenta de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana Tampoco les han dado información ¿Cómo hacer para que en la norma, en la ley Se establezca la obligación Y si no una sanción severa A las autoridades que incumplan con informar debidamente? Así es, nosotros ya se aprobó la nueva ley de transparencia Y eso es un trabajo que hizo la Asamblea en su conjunto Sí, pero parece como llamadas a misa, ¿no? No hay una consecuencia que obligue a los funcionarios a cumplir Ya nosotros pusimos una... Se propuso por parte del PAN Que los puntos de acuerdo, por ejemplo Sean obligatorios para el gobierno Se presentó también por parte del nuevo parlamentario del PAN La eliminación del reto de bolsillo Estamos haciendo un conjunto de acciones para fortalecer a la Asamblea No es un asunto de tener más poder No para tener mayor capacidad de respuesta frente al ciudadano Es inaudito que no haya información pública Sobre estas concesiones que se están haciendo En el caso del CETRAM Pues son... Digamos, el CETRAM como tal Como un centro de transparencia modal Es positivo Es un equipamiento que la ciudad necesita Pero se está dando a cambio De una torre de 49 niveles Otra de 16 y un centro comercial Y nosotros lo que decimos es Bueno, con qué fundamento normativo Es decir, con qué derecho literal establecido en la ley Fue fundada y motivada la acción del gobierno Para poder dar los usos de suelo Los usos de suelo solo los pueden otorgar Esto se puede otorgar a partir de la Asamblea Legislativa Entonces sí nos preocupa mucho Que haya, este... Digamos, esta omisión frente a la ciudadanía Una omisión frente a la Asamblea Legislativa Hoy leía un tuit de una vecina que decía Bueno, si a ustedes como diputados finalmente no les están dando su lugar No les están contestando Pues qué nos espera como a los ciudadanos Y es justo la preocupación que compartimos Y el exhorto que estamos haciendo realmente Ya al gobierno de Ciudad de México A que entre en conciencia Ya que finalmente se ve información certera Veraz Y que se pueda finalmente opinar Con fundamento Y en su caso poder señalar Incluso llevar a las autoridades competentes En caso de que consideremos Que no hay una fundamentación Por parte del gobierno para estas acciones Fíjate que Diputada Margarita Martínez Fischer Con todo lo que nos estás comentando Y apuntando Me llama mucho la atención La obligación de la autoridad De dar la información Y cumplir con la ley Con la norma Si esta obligación no va aparejada De una sanción Pues simplemente se lo van a pasar Por el arco del triunfo Por Por ¿Qué te voy a decir? Realmente la palabra La palabra no la podemos decir al aire Pero ¿Qué hacer ahí? Ustedes como legisladores ¿No pueden imponer sanciones A la autoridad por incumplimiento? Directamente nosotros le podemos Hacer una Una sanción Por si podemos solicitarla A la auditoría A la contaduría mayor de Hacienda A diferentes instancias Pero lo que necesitamos Es tener la información oficial No podemos trabajar bajo supuestos Claro Pasos semanas Pedimos información ya oficialmente El 30 de junio Sabemos el plazo Para que el gobierno De la ciudad de México Nos pueda presentar Toda la información Sobre Pues estas concesiones Que se están realizando Y A partir de la información Poder tomar decisiones La afectación A corto Mediano Y largo plazo Como la Ven ustedes Desde la asamblea legislativa Y Esta zona Que está Inmensamente Saturada O sea sobresaturada Tanto Por los servicios públicos Que se les tienen que brindar Así como Las concesiones Que se han hecho De calles Ya vemos en el edificio Este de Vancomer Que prácticamente Le cedieron Media avenida ¿No? ¿Qué es lo que están Haciendo Y hacia dónde van? Así es El tema Es Finalmente El no Perdón Estoy Me dio un poco de todo El hecho De no estar Cumpliendo con la norma Le quita certeza A la ciudadanía Esa es la primera Aplicación Que estamos Diendo también A los posibles A los inversionistas Porque Activamente El gobierno Tiene que respetar La no Perdón La gramatría Si Si me permites En lo que te aclaras La voz Un poquito Voy a poner en contexto Lo que está sucediendo Aquí En la delegación Miguel Hidalgo Y la delegación Cuauhtemoc Esto del CETRAM Imagínense Que los árboles Que ahí habían Pues se los echaron Los derribaron Simplemente En plena Contingencia Ambiental Siguen Con construcción Y cerrando Calles Y avenidas Lo que ha ido Complicando Sin lugar a dudas La calidad Del aire La preocupación De los ciudadanos Y quienes habitamos En esta gran ciudad De México Es Que la ciudad De México O el distrito federal Como usted le quiera Llamar Es Un punto De referencia Es un botón De muestra Si esto se permite Ya sea por las autoridades Y por nuestros legisladores Imagínense Lo que va A venir sucediendo En grandes ciudades De la República Mexicana Exactamente Ese es el gran El gran tema Es que los ciudadanos La ciudadanía cambió La ciudadanía está Exigiendo que haya Contrastes Que haya transparencia Que pueda haber Una serie de meses De trabajo De información Veraz Que la gente Pueda tomar decisiones Aquí no podemos Tener un gobierno Que trata de imponer Los proyectos Sin duda Un centro de ausencia Modal es necesario En la zona Eso lo hemos dicho Que se ordene El paradero De autobuses Y todo lo que está Alrededor Del metro Chapultepec Pero con planificación Diputada O sea No se muestra Un ordenamiento Un plano A 50 A 100 años De la ciudad Donde en un momento Determinado Se tome Las acciones Para ordenar Lo que está Completamente Desordenado Hacia donde vamos No vemos Un objetivo Claro Y común El vecino Tiene que saber Va a venir una torre Dos torres enormes Un centro comercial Es decir Que afectaciones Tiene esto Para los vecinos De la zona Cuanto tráfico vehicular Cuanto tráfico Pedatonal Va a traer Estos nuevos Agua 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 Energía eléctrica ¿Cómo se van a Exactamente A todo lo que tiene que Ver con servicios ¿Cómo se va a mitigar? ¿Cómo le vamos a garantizar A los vecinos De la colonia Juárez De Antúr, de San Miguel Chapultepec De la Roma De la condesa ¿Cómo vamos a garantizarles Que finalmente Estos equipamientos No les generen Afectaciones? El ciudadano Quiere Que su vida Tranquilidad Quiere tener servicios Quiere Vivir en una Colonia tranquila Así nos lo expresan Queremos una tranquilidad Entendemos que tiene que haber Un desarrollo Que tiene que haber Un crecimiento Una modernización De la ciudad Pero no a costa De la calidad de vida Y eso es finalmente Lo que estamos luchando Quienes han estado Pues muy activos Son Diversos colectivos vecinales Nosotros como diputados Finalmente vamos acompañando Pero nos toca A nosotros Finalmente Poner En la mesa Y en la agenda La necesidad De que se haga Transparente Los proyectos Y que finalmente Se pueda entregar La información Para que podamos Tomar decisiones Y en su momento Los ciudadanos sepan Qué va a pasar En su entorno Y cómo se van a mitigar Los posibles daños Margarita Martínez Fischer Te agradezco muchísimo La información Sobre todo Tus comentarios Tú como presidenta De la Comisión de Desarrollo Infraestructura Urbana Le estás dando seguimiento Nos gustaría Si nos los permites Invitarte a esta mesa De trabajo Para que ahondemos En estos temas Y en los que tú Tienes en agenda Así es Muchas gracias Y un saludo a tu auditorio Muchísimas gracias Es la diputada Margarita Martínez Fischer Como ya escuchó Usted Ella es presidenta De la Comisión De Desarrollo Infraestructura Urbana En la Asamblea Legislativa Del sitio federal Y como nos dice Si a los diputados No los pelan A la presidenta De la comisión No le dan información Imagínese A los simples mortales Bueno Con la punta del pie Nos están tratando Soy Eduardo Ramos Fuster Vamos a un corte Y regresamos Sigue escuchando El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones